El chamamedinta es una variedad que florece hacia finales de agosto y se cosecha hacia fines de noviembre, principios de diciembre. Tiene un requerimiento en horas de frío, estimado en 500 horas. Es producto de un cruzamiento dirigido entre una variedad que se llama Ginnart y otra variedad que se llama SB403. Es un durazno de pulpa amarilla, de sabor subácido. No existen en el mercado argentino actualmente muchas variedades de durazno de pulpa amarilla que sean subácido. Tiene un ápice relativamente prominente. Es de este color rojo vivo sobre un amarillo no demasiado estridente. Un peso promedio del fruto de más de 150 gramos. El chamamedinta produce frutas de carozo semilibre, en principio, pero a medida que la fruta se va acercando a su madurez de consumo y sobre todo cuando se deja madurar bien en la planta, la adherencia entre el carozo y la pulpa es cada vez más chica. Bajo un esquema de tratamiento sanitario estándar para la zona, produce fruta con adecuadamente... Bajo un esquema de tratamiento sanitario estándar para la zona, produce fruta con adecuadamente... Bajo un esquema de tratamiento sanitario estándar para la zona, produce fruta con adecuadamente... Bajo un esquema de tratamiento sanitario estándar para la zona, produce fruta con adecuadamente... Bajo un esquema de tratamiento sanitario- miejscu NORMANERAL Lo hemos hablado en el IVA como del Facebook que tiene una historia de form Spieler. Igual es un esquema de tratamiento sanitario, CircleHHHH 나� lo que está funcionando en el encriptor y, por ejemplo,vernas, Paraguay. At sicko un ataque de tratamiento sanitario se estándar para la zona,